Yo empecé haciendo una paginita a la mamá de un amigo mío por 3.500 pesos. La plataforma era de tú poder subir apartamentos y ver qué apartamentos te quedan cerca y si lo hice por un pica-pollo. Yo salgo de trabajar en Punta Cana, yo era community manager de la discoteca, pero después por la situación de que yo vine de paña con otra maleta, tú supiste y decidí renunciar por eso mismo, porque no tenía tiempo. Y ahí vengo a hacer freelance, básicamente, y luego paso a crear y constituir una compañía de mercadeo en redes y trabajar con freelance. El hermano de un amigo mío me llamó que quería que alguien quiera manejar las redes. Entonces, cuando decía que yo estaba trabajando como community, yo no sabía diseñar ni mierda. Y yo dije sí, 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 yo soporto. Yo estaba loca, pero renunciando, yo estaba trabajando porque en verdad me estaban súper fríos. Y nada, entonces... Yo tuve que aprender a diseñar, gracias, porque yo no sabía postear en Facebook. Me comenzaron a llegar los clientes, la gente me comenzó a recomendar muchísimo. O sea, yo me acuerdo que yo tenía como 21 años, era, y yo tenía como 5 clientes, y para mí eso era de que mierda, tiga, no me acuerdo que el diablo, ¿qué llevas con todo tu dinero? Mami, te voy a mantener, ya solo vas a tener que trabajar. Más o menos fue así, yo duré como 3 años siendo freelance. Mi experiencia como freelance fue súper lenta, y tuve clientes súper buenos. Yo comencé a trabajar desde mi primer cliente con una compañía súper grande, que era Manuel González Cuesta. El punto es que me refirió a este cliente, y yo dije, diablo, mano, tengo un cliente de 2. Me tiró para la reunión. Bueno, miren, nosotros necesitábamos un diseñador in-house. Señores, eso era un término desconocido para mi vocabulario, ¿ok? Y yo dije, diablo, buenísimo. Yo voy a venir 3 días para acá, hago un bulto. Los 3 días se prolongaron. Y seguían pasando los días. Y yo, oh, ok, ya entendí lo que in-house. Yo empecé trabajando en una compañía en la cual me refirió un amigo desde el colegio. Él me dice, bueno, aquí lo que tenemos es lo que manejamos es un restaurante. Entonces, después de 2 años de tu manejar el restaurante y de tirarle fotos al plato, tú te haces duro en una vaina porque no hay talento. Yo era una 6 y dije, a mí me gusta la comida. En la compañía, yo estaba haciendo hasta 2 sesiones diarias, a veces 3 sesiones diarias, en base a taxi, con todos los palos, con toda la vaina. No sé, cuadré con una persona que apareció de la nada, que quería trabajar conmigo, que de repente esa fue mi mala jugada, pero fue la mejor de la jugada, que me dijo, yo necesito fotos para un menú que estamos tirando contigo, queremos terminar de tirarlo contigo. A este cliente yo le dije, yo te voy a hacer una foto mensual. En la agencia estaba tirando 3 sesiones diarias, a este cliente te voy a tirar una foto al mes y te voy a cobrar 10 mil pesos. El cliente dijo, tato, vamos a darle. Yo iba una vez con este tigre, estaba ganando 10 y iba, coño, 23 por 3 o por 2. Entonces el problema no es la agencia, porque la agencia te ayuda a pulirte. El punto es que así empecé con el emprendimiento. Me dieron para afuera y comencé con este y dije, en verdad fue mi plan macabro, que bueno, que la vida me detuvo, que dije, ah, tú me vas a apostar a mí. Entonces todos los clientes que dejaron de trabajar con este, yo dije, yo le voy a tocar la puerta a todos esos clientes. ¿Cómo están ustedes? Adivinen que ustedes ya no trabajan con ellos. Yo estoy solo, soltero. Aquí reina usted. Lo mejor de ser freelancer es que hay días que tú puedes dormir, hay días que tú cobras súper bien. Tú conoces muchas más personas de las que tú conocerías trabajando en lo que digamos es un trabajo de 8 a 5. Tú haces muchas relaciones, haces mucho contacto. Hay un tiempo libre utópico que uno tiene. Lo mejor que tienen los freelancers es realmente que son baratos. Te lo digo desde el punto de vista de negocio. Te doy, no, no, hay caso de que no, no, espérense. El freelance tiene la oportunidad de que tú todos los días te reinventas. Todos los días te entra un cliente y tú haces algo totalmente diferente para ser cliente. Tengo que tener un nombre por tu propia cuenta y realmente es muy bueno ver cómo proyecto tras proyecto te van refiriendo. Tu ingreso lo define tú porque tan bueno tú seas. Tú puedes despertarte a las 10 de la mañana, pero así como es súper chulo, también se vuelve muy esclavizante. O sea, eso de que tienes que estar manejando redes sociales, que si tú estás en un monte, tú tienes que estar buscando señal. Tengo que subir un post ahora a las 12 porque si no, el cliente a las 12 y media me va escribiendo, ¿y el post que no lo he visto? Hay días feos, hay clientes feos, hay clientes que todavía no pagan desde octubre del año pasado. Hola. ¿Qué es lo peor que tienen los freelancers? Estoy en la calle, necesito, loco, pero te lo acabo de pedir. No, pero que yo salí a hacer una diligencia. Mi hermano, mi cliente está en mano tuya. Yo comencé como que tener como fricciones con los clientes. Tú sabes, los clientes se te ponen, se te quillan y tú como que con poca experiencia al fin, exacto, y tú diseñador, yo sé lo que yo te estoy diciendo, yo sé de esta vaina. Con el tiempo, con la experiencia, uno aprende a manejar ese tipo de situaciones y a manejar mejor los clientes. Eso fue algo que yo tuve que aprender a la mala. Parte negativa, a veces tú sacrificas muchas salidas, muchas vainas que tú quieras hacer, simplemente porque tú sabes que tienes dinero que tienes que invertir, en lugar de bebértelo, explotarlo, o unos tenis, o una vaina. ¿Qué ventaja tiene ese empleado en comparación a un freelance? 15 y 30. Ya. No hay una seguridad. En el freelance tampoco hay una seguridad, pero tú puedes controlar tus ingresos. Esa es la ventaja que tú tienes en comparación a tus empleados. El empleo, después que te dan las 5 de la tarde, tú te puedes olvidar. Eso no existe. Eso mentira. Eso mentira. Yo nunca he trabajado de 8 a 5 y yo no sé de cita, o sea. No, de mi punto de vista es que realmente no es la misma presión, no el mismo estrés. Porque, ok, tu trabajo depende de lo que tú haces, bien, pero si tú no necesitas, te consigues otro de 8 a 5. Pero en el freelancing, si tú necesitas un trabajo, tu imagen queda marcada para siempre, permanente, ¿te entiendes? Te van a esparcir la mala voz, lo que no queremos que pase. También lo chulo de tú ser freelance y emplearte es el hecho de que, aunque tú estés empleado, tú puedes ser freelance. Por ejemplo, yo todavía sigo siendo freelance. O sea, el tiempo yo lo busco porque es lo que a mí me gusta, no solamente por el dinero, sino porque realmente yo lo disfruto. ¿En algún momento tú has considerado volver a emplearte? Sí. Una vez me duró 30 segundos el pensamiento y fue porque en un momento a mí se me fueron, yo tenía 6 clientes y me fueron 5 en un mes. Me puse a pensar en un empleo, me puse en aldaba.com a buscar empleo. Y yo dije, mierda, otra vez para la misma vaina. Consejo número 1. Para ser un freelancer exitoso. Para ser un freelancer exitoso. Para ser un freelancer exitoso. 5 consejos para ser un freelancer exitoso. ¡Coño! Consejo número 1. Estudia, 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 estudia. 2. Ser responsable. Si tú das un precio, hoy y 30 días después, te vuelvo a contratar el cliente y a ti se te voló por la cabeza pensar de que, ah, no, yo lo voy a poner más caro. No. ¿Qué va a pasar? Ese cliente después no te va a referir. Hay que saber usar toda la herramienta. Tú no sabes usarla. Inventa. Puncha. Busca tutoriales. Pregúntale. Pregúntale a fulano. No tengas miedo de preguntarle al fulano. ¿Fulano es mejor que tú? ¿Qué importa? Tú puedes ser mejor que él en algún momento. Entonces aprende de este fulano. ¿Ok? Tercer consejo. Paciencia. Ten mucha paciencia porque hay clientes que te van a sacar de tu casilla. No le suba los precios a un cliente que tú no te dispuesto a perder. Primero, tú no puedes dar TV como menos. Tú no puedes decir, ok, te cobraba 15 y ahora te voy a cobrar 20. Ah, no, yo no te voy a pagar 20. Y tú, ah, está bien, pues págame 15. Eras jodiendo. Si al tigre le gusta tu trabajo, si a la agencia le gusta tu trabajo, ellos te van a dar lo que tú vales. Y mi último consejo es que aprendamos todos a cobrar. Hay que cogerlo suave. Usted cobra con sutileza, educación. El tiempo de la factura a tu bolsillo es mucho. La compañía grande te paga mínimo, creo que son 90 días que duran para pagar todo. Entonces para mí es una pendeja. Número dos, háganse mejor amigo de un abogado. Ustedes van a cobrar poco y nos van a engañar mucho. Si de verdad te gusta lo que tú estás haciendo, inviárdale tu tiempo, ponle tu corazón y dale con todo, loco. Trata de ser mejor. Esto es una malita competencia, un malito mercado, una malita jungla, loco. Una jungla. La verdad es que tu cliente, por más carita buena que te ponga, si hay un tigre que le cobra dos mil pesos más y es siete veces más bueno que tú, se lo va a dar. No es ni siquiera que sea más barato, puede ser más caro. Si es mejor que tú y él entiendes que su dinero él lo tiene para invertirlo, para que su negocio crezca, tú tienes que entender que tú tienes que dar la talla. Tú tienes que ir creciendo con él, porque en algún momento tú le vas a quedar corto si tú no creces. Tú tienes que seguir creciendo y educándote. O sea, nada en contra del empleo, de verdad. Yo fui empleado y fui muy ápero y toda la vaina. ¿Pero qué ápero sería si en Dominicana todo el mundo se tirara el chuchazo de que vamos a emprender? Y tú ves el mercado, men, que le están dando con todo y fulanito. Tú lo ves que está subiendo y los videos y le están quedando mejor y la foto. Y tú, coño, tú no te quedas tranquilo en tu casa y que viendo Netflix y vaina, tú lo haces un mal día. Pero tú dices, mira, si me duermo aquí me van a pasar rolo y me va a llevar el pirulo. Emprendan, por favor. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Y lo explica también. Ay, qué bueno. Cuando tú veas este video en Instagram, etiqueta a 3 gente abajo para que puedan participar bien para el próximo show. Pisa.